A estas horas ya tendríamos que haber terminado, pero nos queda la última parte. En este caso no lo llevamos a nosotros, lo vamos a ser de lado. Bien, acabamos la ronda de intervenciones con la presentación de la señora Sandra Sanz, que está haciendo una tesis, haciendo o no, está finalizando, está en capilla, por así decirlo, una tesis interesante sobre el tema de las comunidades de práctica y me imagino que hoy nos presentará las principales aportaciones, algunas conceptuales, y otras de l'ámbito más pragmático de consejos para la implementación de comunidades de práctica. Como quieras. Gracias, Mario. Abans de res, volia agrair al Jesús Martínez que m'ha convidat a formar part d'aquesta taula avui. Yo porto como un año y medio beneficiarme y aprofitarme de todas las experiencias que se han explicado desde aquí. Y desde otras actividades que se han organizado desde el ámbito del programa compartido. Y supongo que era un deute obligado a tornar una mica a todo lo que he aprendido y aprofitarme de toda esta experiencia. La presentación que os he preparado tiene un carácter claramente divulgativo. He intentado focalizarme en los resultados que he tenido obtenido de la recerca. Y la éxito encastellada por el consejo de la comodidad, porque es la lengua en la que trabajaron en la tesis. La presentación porta partítulos, elementos que facilitan el funcionamiento de las comunidades de práctica. Los objetivos de esta presentación son básicamente tres en los que me he centrado. Uno es definir qué son las comunidades de práctica, que es una de mis pequeñas obsesiones. No sé si tiene que ver con que sea filóloga, pero me interesa mucho acotar ese término y diferenciarlo de otras cosas que no lo son. Y a los que se está designando de manera, yo creo, que inapropiada. Analizar algunos de los casos de éxito que yo he observado y he estudiado a través de mi tesis autoral. E identificar los elementos que facilitan el funcionamiento de las comunidades de práctica a partir de estos casos. Hace exactamente un mes tuve la oportunidad de asistir a un seminario sobre inteligencia competitiva que organizábamos desde el departamento de mi universidad, de los estudios de información y comunicación de la UOC. La inteligencia competitiva, explicado así muy breve, para aquellos que no sepáis qué es, es una manera de gestionar la información para generar valor en la toma de las decisiones estratégicas de las organizaciones. Dicho de otra manera, un poquito más burda, es espionaje industrial del bueno. Es una nueva disciplina que está muy de moda y que precisamente por eso está captando la atención de las organizaciones y está teniendo algunas aplicaciones no adecuadas, precisamente porque está de moda se acaba aplicando a actividades que no lo son. Fernando Paloc, que es un experto y referente en España de este ámbito de inteligencia competitiva, decía lo siguiente Cuando los términos no se utilizan adecuadamente, pierden valor y caen de carencia. Yo tomé buena nota, porque es algo que a mí me preocupa, pero me va muy bien que lo diga él, que es un experto y referente y no yo, que no mi doctorado siquiera, porque me va muy bien para ejemplificar un poco esta preocupación mía, que es que las comunidades de práctica, que es un término también muy de moda, que se está aplicando de una manera bastante generalizada por parte de muchas organizaciones, no caiga en esa decadencia porque no se esté utilizando ese término de manera adecuada. Esta es la definición que yo aporto en mi tesis, que no es que haya inventado la rueda, hay muchos autores que ya han osado en definir un término que yo considero muy difícil de definir y esta definición en la que ya está basada en la que aportan Wenger, MacDevord y Snyder en el libro que vosotros todos conocéis de Cultivating Communities of Practice y he añadido una pequeña característica que luego os explicaré. La definición dice, comunidades de práctica es un grupo de personas que desempeñan la misma actividad o responsabilidad profesional que preocupados por un problema común o movidos por un interés común profundizan en su conocimiento y pericia en este asunto a través de una interacción continuada. Lo que yo he añadido es que este grupo de personas desempeñan la misma actividad o responsabilidad profesional. Luego os explicaré por qué. El término comunidad de práctica se constituye de dos sus antiguos, término comunidad y práctica. El término comunidad es un término también difícilmente definible, pero lo que me interesa es que os quedéis con la idea de que es el simple hecho de compartir lo que definen las comunidades. Las comunidades comparten zonas, servicios, intereses. Pensad en una comunidad de vecinos, en una comunidad de religiosos, en una comunidad educativa. Y estas comunidades tienen un elemento distintivo, una característica identitaria que las distingue de otro tipo de grupos y de otro tipo de comunidades. El segundo sustantivo del término comunidades de práctica es la palabra práctica. Práctica en singular y no prácticas, como muchas veces nos escapa, porque estamos hablando de la práctica profesional y práctica profesional solo hay una, no hay varias prácticas profesionales de un colectivo profesional, sino es una, que es la praxis profesional. Y además, para poder compartir esta práctica profesional, si os dais cuenta, comunidades de práctica podríamos casi traducirlo directamente por compartir práctica profesional o praxis profesional, es necesario que los miembros de esa comunidad desempeñen la misma actividad o responsabilidad profesional, porque si no, no podrán compartir esta praxis. Si estamos pensando en una comunidad de práctica, supuestamente, que algunos autores defienden, pero yo no comparto, multidisciplinar, esos miembros de esa comunidad no podrán compartir su pericia y su experiencia profesional, porque no forman parte del mismo perfil profesional. Por eso yo considero conveniente añadir que estos miembros de esta comunidad deben desempeñar la misma actividad o responsabilidad profesional, para así poder profundizar en su conocimiento y pericia, que es realmente el objetivo de la comunidad de práctica. Si no, no lo conseguirán. Este hecho, el de compartir ese conocimiento y que este conocimiento sea útil, lo que realmente le das a las organizaciones, y así poder resolver problemas, mejorar procesos, en definitiva, conseguir organizaciones más eficaces. Veamos algunos ejemplos. Estos son los cinco ejemplos que yo estoy trabajando, terminando de trabajar, en mi tesis doctoral. Algunos de ellos los conocéis. Laura Rosillo estaba aquí esta mañana, me parece que ya se marchó. Pero, bueno, Abeni ha explicado una vez la experiencia de la caixa, que para mí es uno de los casos más paradigmáticos. El caso de Telecentros, que os explicaré, el grupo financiero, Asesana Barris, el programa Compartir. ¿Qué es lo que han ido consiguiendo? ¿Cómo han ido creando de alguna manera que estas organizaciones sean más eficaces? En el caso de la caixa es clarísimo y objetivable. Han mejorado resultados, resultados de ventas en productos financieros concretos, en seguros de automóviles, en hipotecas. Luego lo veremos. En el caso de Telecentros, que es un caso bastante interesante, han conseguido crear una comunidad de ayuda, que en realidad es una protocomunidad porque está en una fase muy incipiente, pero han conseguido ayudarse y mejorar su crisis diaria. El grupo financiero, del cual no me está permitido desvelar el nombre, han tenido las necesidades claras de estandarización de procesos y lo han conseguido. No me puedo detener a ver, porque ustedes se confidencializa, obviamente. La Salsa de Barris, que es una iniciativa que seguramente también muchos conocéis, que pertenece al Departamento de la Política Directorial y Obras Públicas. También es una iniciativa muy interesante, que tienen que afrontar un nuevo escenario, que luego os explicaré, y están consiguiendo, todavía están en una fase también incipiente, poder afrontar este nuevo escenario con bastante solvencia. Y por último, el programa Compartin, donde obviamente se han mejorado muchos procesos y hay casos claramente de comunidades de práctica que están funcionando de manera muy positiva. ¿Qué es lo que tienen en común todos estos casos de éxito? Para mí hay un elemento clarísimo que garantiza, entre partida, el funcionamiento de estas comunidades, que es la necesidad. Si no hay una necesidad clara para que estas personas se reúnan presencial o virtualmente y compartan ese conocimiento, la garantía de éxito de esas comunidades es prácticamente nula. Además, esta necesidad no tiene por qué solamente ser necesidad de mejorar un proceso o solucionar un problema, sino también en muchos casos a esa necesidad se suma otro tipo de necesidad, que es la necesidad de sentimiento de pertinencia. Algunos casos, como veremos, tienen un problema añadido de discesión geográfica. Y el hecho de poder sentirse más próximo al compañero es un elemento que fomenta la participación y la facilidad de compartir conocimiento. Además, esta necesidad va muchas veces de la mano de la espontaneidad. En muchos casos, antes de que la organización se percatara de que eso estaba ocurriendo, de una manera espontánea, en la máquina del café, en la cofetería, en reuniones más o menos alternativas, se estaba produciendo esto, porque es que la necesidad era tan clara que les arrojaba de alguna manera a esto, a compartirla. Y además, esto también es importante, porque me interesa también recordar que Wenger, en su primer libro sobre comunidades de práctica, ya decía lo siguiente, el aprendizaje no se puede diseñar, solo se puede facilitar o frustrar. Crear una comunidad de práctica de la nada, desde mi punto de vista, es perder el tiempo. Si no hay una necesidad, si no hay, además, este factor que va bastante de la mano de espontaneidad, lo más probable es que no funcione. Pero, está claro que con la necesidad no basta. Veremos en algunos casos que eso pesará. Lo importante y lo palpable de esa necesidad no ha sido suficiente. Hacen faltan otros ingredientes, como es la necesidad de un moderador, después lo veremos un poquito más, una cultura organizacional que arrope esas iniciativas, una plataforma directora adecuada y, sobre todo, la alienación de los intereses entre los miembros de la comunidad y la organización. Vamos caso por caso. El caso de la casa. Para mí es el caso más animático y el que reúne la mayor parte de los elementos que yo propongo como elementos que facilitan el funcionamiento de las comunidades de práctica. En la casa, aparte, tendrá una necesidad clara. Deben mejorar resultados cada campaña de un producto determinado, tienen que mejorar resultados de ventas. Lo que decía antes, por ejemplo, el caso de seguros automóviles. Los seguros que, además, no son accesibles económicamente a todo el mundo y comparten argumentarios de venta. Han creado argumentarios que todos los soldados están utilizando y están resolviendo realmente las cosas. Y por eso, realmente, parten de una necesidad clara. Hay una alineación también muy clara de intereses entre la organización y las comunidades, una cultura organizativa que fomenta clarísimamente esto. Pensad que la plataforma de Dirtabla tiene ya 10 años de historia en la caixa, que la mayoría de los empleados que están formando parte de estas comunidades se han formado a través de esta plataforma virtual, que tienen la predisposición natural a aprender colaborativamente y de ahí a compartir su experiencia profesional hay un pasito muy pequeño y les resulta realmente muy fácil. Forma parte prácticamente del ADN del empleado de la caixa. Además, cuentan con una figura de moderador en cada una de las comunidades, que curiosamente, en este caso, no es lo que yo defiendo y vengue también, que sea un moderador que surge de manera natural, de entre los miembros de la comunidad, sino que son los creces de zona. Las comunidades de la caixa están estructuradas en base a la organización de las oficinas de la caixa que están estructuradas por zonas geográficas y cada zona geográfica tiene un responsable, un director de zona. Pues es este director del CEMA el que desarrolla el papel de moderador y piensa lo que yo podía haber pensado en un primer momento, que podían haber coactado la comunicación, en la participación de los empleados. No es un absoluto así, porque tiene un talento muy accesible, muy cómodo y los miembros de la comunidad participan muy bien y además, en algunos casos, es clave el papel de este moderador a pesar de que sea director de zona. Y luego también tiene un tamaño muy apropiado. Una de las cosas que también defiendo mi tesis es que el número óptimo para un buen funcionamiento de la comunidad de práctica debería oscilar entre 50 y 80 miembros y en el caso de la Alcáxia se cumplen prácticamente todos los casos. Además, si esto no les parece suficiente, en algunos casos se añade esa necesidad de resolver y mejorar procesos a una necesidad también de pertenencia de grupo, porque hay algunos casos donde también la dispersión geográfica es un elemento a tener en cuenta. En el caso concreto de una comunidad, una zona de sierra de Cádiz, que son pueblos más o menos aislados, de difícil acceso, con carreteras un poco complicadas y esta comunidad en concreto, añadiendole la necesidad de resolver y mejorar procesos, es de las que más éxito tienen, porque es que además se le suma esta necesidad de sentimiento de pertenencia, porque tiene una participación altísima y es la que está desarrollando productos más interesantes y lo que más se está utilizando por el resto de los empleados. Y además, entroncando un poco con lo que hablaba de cultura administrativa, la idea de aprender de los pares es algo que se está instalando muy notablemente en los empleados de la caixa. Los empleados de la caixa valoran cada vez más aprender de sus homólogos, de los pares, que no de un manual. Valora mucho más que aquello que el compañero ha puesto en práctica ha funcionado, que no lo que llega a un manual. Caso siguiente, telecentros. En el caso de telecentros.es, es una iniciativa de la empresa pública red.es, del Ministerio de Industria, de un poco luchar contra la brecha digital, para que no sepas lo que es un telecentro, es un espacio público con ordenadores conectados a Internet, cuyo objetivo es acercar al usuario, a ciudadanos, sobre todo en municipios más o menos pequeños, al uso de Internet y las nuevas tecnologías. En Cataluña existe la iniciativa de Telecentras, y el Puntic, en la Lucía o en la Info. Esta es la iniciativa a nivel nacional, que depende directamente del Ministerio. ¿Qué pasa? Al frente de esos telecentros, hay un dinamizador, una única persona, que es el responsable de captar usuarios, comentar el uso del telecentro, organizar cursos de formación, talleres, etcétera. Es un perfil profesional muy nuevo. Los telecentros en concreto funcionan desde el año 2005. Y es un perfil que se está creando un poco sobre la marcha. Nadie tiene una formación específica para ser dinamizador de telecentro. Con lo cual, hay necesidad muy clara, otra vez, de compartir esa praxis, de ir creando este perfil profesional entre todos los dinamizadores, a la que sumamos, una vez más, un sentimiento de pertenencia brutal. Porque estas personas están en un centro, en un telecentro, en un pobrecito, de la Alpujarra, de la Nadina, y tienen que hacerlo solos, sin tener ni idea de cómo, ni con quién conceptar, ni cómo hacerlo. Y esa necesidad de sentirse parte de algo y compartir sus penas y sus alegrías con otros miembros hace que la gente participe, pero de una manera elevadísima. Esto, que es la necesidad, que era bastante obvia, lo vieron desde la empresa publicarres.es y les pusieron a su disposición una plataforma virtual, un foro, en un portal, que es el portal de centros.es, y tiene un foro sencillito, pero suficiente, para poder empezar a trabajar. La participación es altísima, como os decía. Lo que pasa, que es que se han quedado ahí. No les han facilitado un moderador. No han motivado, ni propiciado que esto se consolide, de alguna manera. Es un grupo muy grande, estamos hablando de 1.300 dinamizadores que acceden a este foro, con lo cual es altamente ingestionable. Sería recomendable que se puedan agrupar, no sé, por tipologías de municipios, de costa, de montaña, no sé, por formación, no sé. Seguramente hay varias maneras de hacerlo. Y es una lástima, porque es un llamante en bruto. Aquí hay una necesidad, ya decía, brutal, para poder compartir experiencias, y no se está aprovechando de todo ello. Se lo he dicho a la empresa, pero no sé si me van a hacer caso. Otro caso, el grupo financiero, del cual no puedo desvelar el nombre, que es un grupo importantísimo en España, con una gran presencia en Latinoamérica. tiene una necesidad muy clara de solución de problemas y de estandarización de procesos, precisamente por esa dispersión geográfica. Estamos hablando especialmente de los empleados que desarrollan la función de auditoría. Son auditores que tienen que trabajar con protocolos, con procesos, y que deben hacerlo de una manera lo más estándar y en la fungénia posible. Y han creado estas comunidades de práctica a través de una consultora para poder poner en marcha esta iniciativa. Y está funcionando muy bien. La alineación de los intereses es clarísima, porque ha sido la organización además que ha ido a buscar esta consultora para que facilite esto. Utiliza una plataforma virtual que a mí me parece muy buena, muy adecuada, porque está diseñada por la consultora y es flexible, es accesible en formato web. Creo que está dando un buen resultado y los usuarios se sienten muy cómodos con ella y efectivamente cuentan con la figura de moderador en cada una de las comunidades. Es un caso que casi considera impecable porque está funcionando muy bien. El caso de César de Barris. Entramos en el territorio de la administración pública. Esto se complica un poco. Pero, vale, también partimos en una necesidad muy clara. Existe un nuevo escenario. Estamos hablando de la ley de Barris, una ley que fue la primera ley aprobada del presidente Maragall, que tiene la finalidad de mejorar la vida, en términos genéricos, de los ciudadanos en algunos barrios más o menos conflictivos, con riesgo de fractura social. Y la idea es enfocar esas mejoras desde una perspectiva lo más transversal posible. Que no solamente el Departamento de Política, Tereo y Obras Públicas implique en esto, sino todos los departamentos que puedan ser susceptibles de implicarse como el Departamento Social, el Departamento de Medio Ambiente y que, desde los barrios, diferentes enfoques se trabaje para mejorar ese barrio o esa zona en concreto. Es un nuevo escenario porque se obliga a trabajar de manera transversal, que antes no había sucedido, de manera multidisciplinar y, además, la humanidad está delegando ese trabajo en los ayuntamientos y se está manteniendo en un segundo plano. Lo cual es absolutamente un nuevo escenario y hay una necesidad clara de aprender cómo trabajar de esta manera. Desde el Departamento de Política Territorial y Obras Públicas se creó una oficina de gestión de programa de barrios que recibe este nombre que es la que se está encargando de articular un poco esta iniciativa, facilitarles la plataforma de Cataluña para que se puedan poner en contacto los barrios que tienen proyectos aprobados y compartir sus experiencias y encargaron también el proyecto a una consultora que está también promoviendo y facilitando esto. La verdad es que en la realidad en la plataforma no toca actividad pero, bueno, está empezando a despegar y la gente al final opta por reunirse presencialmente. Contata con la oficina, preguntan qué otros municipios tienen proyectos similares al suyo y se reúnen presencialmente e intercambian esta información. Esto en realidad todavía no es una comunidad de práctica. porque lo que está funcionando es el interés entre proyecto y proyecto. Falta un paso más. El paso siguiente que ya se está solicitando es que los profesionales de cada área, el arquitecto, el trabajador social, el experto en medioambiente, acabe creando esta comunidad y contactando entre ellos. Ahora, lo que están haciendo es reunirse por proyectos. De alguna manera, no muy ortodoxa, cada miembro de las comunidades son realmente los proyectos, no las personas individuales sino el proyecto en su conjunto. No hay una figura realmente que esté funcionando como moderador todavía en estos casos y la consultora que está intentando asumir este papel no lo está facilitando del todo y yo creo que está, cuando funcionen de manera ellos más espontánea y más libre están conseguiendo mejores resultados que cuando interviene la consultora. Y por último, me queda el programa Compartín que lo he dejado para el final porque es el caso que más conocéis. Yo creo que hay tres elementos de aplauso, yo diría, de esta iniciativa porque luchar contra la jerarquización de la administración pública no es fácil que es la figura del moderador. Desde el principio se tuvo muy claro que un moderador podía facilitar mucho el funcionamiento de las comunidades a la que se aplicó la política de incentivos y yo creo que es una aportación muy valiosa sin olvidar que los moderadores tampoco son superman para decirlo así, no lo puede en todo. En aquellos casos que no haya necesidad clara no ha acabado de cojar pese a la buena labor del moderador pero está claro que se optó por esta iniciativa y es una iniciativa muy interesante. Para la forma de Cataluña que, bueno, hay que acusar que es un poco rígida y tal, a mí, desde mi pobre experiencia me parece que da un rendimiento solvente y que es útil para la iniciativa y luego la buena política de incentivos que se ha creado que, sobre todo aquellos que son intangibles la oportunidad de poder ir a presentar las aportaciones a algún congreso yo creo que es una iniciativa muy interesante y que yo no he visto ninguna otra iniciativa de comunidad de práctica de ninguna otra organización. Lo que pasa que en algunos casos pues eso ha faltado una necesidad clara en bastantes grupos y eso ha permitido que no se haya cojado en comunidad de práctica pero sin embargo sí que han funcionado y están funcionando grupos de trabajo colaborativos muy valiosos que están haciendo productos muy interesantes y es totalmente válido y bueno los intereses en algunos casos tampoco han estado alineados. ¿Qué es lo que buscamos? No nos olvidemos estamos hablando de lo que nos interesa son organizaciones más eficaces. Para alinear esas organizaciones más eficaces podemos optar tranquilísimamente por grupos de trabajo o equipos de proyecto que nos ayudarán a conseguir estos resultados. ¿Vale? Teniendo en cuenta que el grupo de trabajo algún día dejará de tener esa estructura porque estará sometido a las comunidades organizacionales y el equipo de proyecto se disolverá una vez a hacer esos objetivos pero nos ayudarán a conseguir otras organizaciones eficaces y son perfectamente válidos o podemos optar por comunidades de práctica que también nos ayudarán a conseguir este objetivo. Pero si lo que estamos buscando realmente es valor añadido una actividad de intercambio de conocimiento prolongada en el tiempo fomentar la cultura del compartir editar juegos de talento fomentar la identidad corporativa todo esto solo lo podemos encontrar a través de comunidades de práctica los equipos de trabajo los equipos de proyectos del grupo de trabajo eso no nos lo va a pintar es el valor añadido a las comunidades de práctica y es donde está la gracia digamos del asunto. Para conseguir comunidades de práctica para que estas puedan funcionar los elementos que yo he ido identificando a lo largo de mi investigación son estos que ya los hemos ido viendo de manera segmentada a lo largo de mi presentación es la necesidad necesidad que hay que identificar hay que propiciar hay que cultivar hay que fomentar la inyección clarísima de los intereses entre los de la comunidad y la organización una cultura organizativa si puede ser previa a esto que facilite y propicie estas iniciativas una plataforma abierta adecuada accesible a cuantos menos links de distancia de la intercencia habitual del empleado mejor cuanto más amigable cuanto más familiar mejor yo creo que es la ventaja de la plataforma de Cataluña un moderador que dinamice que sea moderadamente invisible que deje participar a la gente que no acapare pero que tenga esta virtud de coordinar de organizar las intervenciones y controlar un poco el tamaño de las comunidades no sean demasiado pequeñas porque no habrá participación y no demasiado grandes porque tampoco si no no son gestionables y aquí he llegado y ya está muchísimas gracias para vuestra canción aplausos